Hola señor Presidente, señor Presidente J. Garán, con la ubicación de 006 unidades, este cálgalan, señor Presidente, que órdenes. Muchas gracias mi Teniente, hoy me regaló mi General Vargas esta chaqueta, la nueva chaqueta de la policía, por el significado del presidente, Comandante Supremo. Y qué mejor ocasión que venía a decirles a ustedes, que con orgullo me pongo esta chaqueta porque siento un inmenso cariño por nuestra Policía Nacional. Ustedes todos los días se están jugando en las calles, protegiendo a la ciudadanía. Y sé la valentía que han tenido y la que todos los días se hacen. Así que mi mensaje para ustedes es de gratitud y lo segundo, de motivación. Tenemos que salir a buscar los resultados que necesitamos dar a la ciudadanía, contra el homicidio, contra el urno, contra la destrucción. Y que sepan ustedes que tienen el respaldo mío y de todo el gobierno nacional para cumplir esa tarea. Así que esta es una noche de mensaje y de mensaje también de afecto.